Música Para comentarles que esta semana quedó concluida el proyecto de la barda perimetral alrededor del departamento de control canino Ya está terminada totalmente y en la parte superior se colocó la malla ciclónica que teníamos debajo Esta barda junto con la malla ciclónica llegue a alcanzar una altura de hasta 5 metros de altura En algunas partes, porque en otras partes tiene 2 o 3 metros por el nivel de la calle Comentarles que fue una inversión de 178 mil pesos Un compromiso que se adquirió con la alcaldesa, con el oficial mayor, el cual ya está hecho Por eso como comentaba en las redes sociales, hechos no palabras Traemos un proyecto también de hacer mesas fijas, como las tienen en control canino de Tijuana Por ahí les hicimos llegar las fotos a ustedes, que ese es el siguiente proyecto que vamos a encabezar y se va a hacer también Hacer un llamado a los compañeros animalistas que están un poco molestos por las situaciones que hemos estado viviendo con varios robos Todo esto se viene para evitar todo ese tipo de situaciones de robos posteriores Invitarlos a que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando allá en la Dirección de Salud Municipal Por medio del Departamento de Control Canino Y decirles que estamos comprometidos con ellos también y con la ciudadanía ¡Suscríbete al canal!